Existe en la zona costera de Jalisco, en el playón de Mismaloya, en Tomatlán, un campamento tortuguero dedicado a la conservación de tortugas marinas, el Campamento La Gloria del Centro Universitario de la Costa Sur. Existen ocho especies de tortugas marinas en el mundo, sin embargo, solo cuatro de ellas prefieren las playas jaliscienses, la tortuga laúd, que llega a medir hasta dos metros de largo y pesar hasta una tonelada, la tortuga prieta, caray y la golfina, siendo esta última la que mayor número de nidos deja en nuestra costa. El maestro en ciencias e investigador de la Universidad de Guadalajara, José Antonio Trejo, nos habla de la importancia del estudio de estos reptiles. La tortuga es una especie que está en vías de extinción, pero más que nada también que es una especie que ha sobrevivido por más de 230 millones de años. Es un dinosaurio viviente que aún ni siquiera lo conocemos bien, no lo tenemos muy bien estudiado. Cuando las crías se van de la playa hacia el mar, prácticamente perdemos todo ese lapso hasta que llegan adultas o algunas veces que las encontramos juveniles. Entonces, el ciclo de vida de la tortuga la tenemos casi desconocida. Si bien, hasta finales de la década de los 80, las prácticas de conservación de tortugas marinas se habían concentrado casi exclusivamente en las playas, A partir de 1992, se implementó una medida adicional de resguardo a este valioso recurso. Así, el Instituto Nacional de la Pesca inició un sólido programa de investigación, cuya finalidad es abatir al mínimo posible la captura, retención, daño o muerte incidentales de las tortugas marinas durante las actividades de pesca. Sin embargo, esto no redujo los riesgos de estas en las playas, y la captura por parte de sus predadores humanos en ese lapso de tiempo tan pequeño de llegar a tierra firme y buscar un nido para sus crías. Llegan, ponen sus huevos alrededor de 95 huevos, ponen 97 huevos promedio, en donde tardan alrededor de 45 días para nacer, a una profundidad que las ponen ellas en la arena de 45 centímetros. Después de estos 45 o 50 días, nacen las crías, rompen el cascarón, tardan 6 días en llegar a la superficie, y después se dirigen al mar. De esos 95 huevos en promedio, solo 3 crías logran llegar a la vida adulta reproductiva, que para las tortugas comienza a los 14 años de edad. Es por esto que el campamento tortuguero rescata los nidos para asegurarse de que estos no sean profanados, y que de esos 95 huevos se libere la mayor cantidad de crías posibles. Pero, ¿de quién resguardar la especie? ¿Con qué afán lucrar con los huevos y carne de tortuga? Esto lo explicaremos en la siguiente entrega, con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.